La nueva normalidad nos ha llevado a adaptarnos a normas y protocolos para salvaguardar nuestra salud. Poco a poco se ha ido recuperando los espacios deportivos, como es el caso del Biblioparque Norte, que desde hace un par de meses reabrió sus puertas al público, aunque de manera parcial, ya que algunas áreas del Biblioparque permanecen cerradas. Actualmente se puede hacer uso de canchas de básquetbol, fútbol y tenis, donde se imparten clases y se llevan a cabo juegos de las ligas locales. También se encuentra una pista para correr o trotar y áreas verdes y recreativas para que las familias puedan realizar actividades al aire libre. Además, cuenta con un estadio de béisbol donde diariamente se llevan a cabo entrenamientos y juegos tanto de béisbol como de softball en diferentes categorías. El parque abre para todo público de 8 de la mañana a 9 de la noche y cuenta con todos los protocolos necesarios para la prevención del virus COVID-19. Con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros.